Radio Espectro es el espíritu de la música, de la música. Radio Espectro es el espíritu de la música, de la música. Radio Espectro es el espíritu de la música, de la música. Radio Espectro es el espíritu de la música, de la música. Radio Espectro es el espíritu de la música, de la música. tu suerte, ingrata humanidad, la luna reconstruye tu silueta, de noche la muerte te dejo en soledad, duerme niño llegaste a la meta, aunque no lo soñaste y aunque no te sirvió temprano dejaste los juegos, en el triste camino de niños como vos tu risa se fue con los sueños, al saber que tu vida por la paz se inmoló tu alma ha tomado su vuelo, como libre paloma por la ventana del adiós uruuru, 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 uruuru radio espectro es el espíritu, el espíritu de la música, de la música ada de la música ambientala y segundos Gracias.